Ok, continuamos con la clase. Nos quedamos hace rato en donde estábamos insertando los bordes. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar con lo que son las listas multinivel o listas o viñetas. Para esto, nos vamos al menú de inicio y en el mismo documento que estamos haciendo como ejercicio vamos a entrar a la opción de viñetas. Le doy click en la flecha y podemos escoger alguna viñeta de la biblioteca o podemos definir una nueva viñeta. Le damos click en definir nueva viñeta y podemos escoger ya sea viñetas de símbolo que son principalmente las fuentes que tenemos instaladas en mi aplicación de Word WebDings, Tahoma, Sunseries, etcétera, etcétera. O podemos escoger lo que son las viñetas de imagen que son las que se van a utilizar desde internet. Bueno, vamos a empezar con las viñetas de símbolo. En primer lugar, busco la fuente, en este caso va a ser fuente WebDings. Voy a escoger el tipo de viñeta que vamos a instalar o a insertar. Puede ser esta, puede ser esta, cualquiera, cualquiera de las viñetas que tenemos. le voy a dar click, le doy en el botón de aceptar y checamos que en la vista previa me está apareciendo la viñeta que yo acabo de insertar. Le doy en el botón de aceptar y automáticamente ya me está apareciendo lo que es la viñeta. Aquí yo puedo empezar a trabajar con las listas. Munes, enter, martes, enter, miércoles, enter, jueves, enter, viernes, sábado, y lo que es domingo. Y una vez terminando la lista, tenemos que darle dos veces enter y se borra la lista con viñetas. Posteriormente podemos darle un formato. Selecciono la lista y me voy a lo que es el menú formato. Voy a aplicarle la cuenta de elefant. Selecciono si la quiero negrita, si la quiero cursiva, si la quiero subrayado. Aquí tengo las opciones. En este caso la dejamos cursiva y le escojo el color. Más o menos como de este color. Y ya tenemos lo que es nuestra lista con el formato específico. Aquí en el formato con esta podemos aumentar el tamaño de la letra. Por ejemplo, selecciono, le doy clic y se aumenta el tamaño. Con esta podemos disminuir el tamaño de la fuente. Aquí, bueno, como les mencionaba, la negrita cursiva subrayado, si la quiero tachada, si la quiero en forma de subíndice o si la quiero en forma de superíndice. Esta la vamos a utilizar principalmente para manejar algunos efectos especiales, como si se estuviera editando la fuente. Ahorita no la vamos a utilizar, pero es para efectos especiales. Este sería para cambiar el color. Y tenemos también lo que es el cambio de mayúsculas a minúsculas. Si yo solo escribí con minúsculas y lo quiero escribir con mayúsculas, selecciono mis párrafos, le doy clic en minúsculas o le doy clic en mayúsculas y se hace el cambio. Bueno, ahora, tenemos dos veces enter para regresar a donde estábamos. Ahora vamos a seleccionar lo que es la viñeta de símbolos. Símbolos de imagen, perdón, de imagen. Nos vamos a la opción de imagen, vamos a buscar un archivo en Bing, en este caso vamos a ponerle emoji y nos aparecen todas las imágenes. Selecciono la opción de ver todos los resultados para que se muestren todas las imágenes correspondientes. Este es una búsqueda más completa. Seleccionamos la imagen, le doy clic, vamos a poner esta, le damos en el botón de insertar y automáticamente ya me aparece la imagen en la vista previa. Bueno, la alineación viene diciendo dónde quiero que se alinee la viñeta. Si es a la izquierda, si la quiero centrada, aquí nos aparece, o si la quiero a la derecha. Normalmente siempre es a la izquierda. Le damos en el botón de aceptar y empezaríamos a escribir lo que es la viñeta. Bueno, esto no me está apareciendo. Ahí está. Ya empezaríamos a escribir lo que es la... Empezamos a escribir lo que es la lista, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Igual, para terminar, le doy dos veces enter para terminar la lista de viñetas. Podemos hacer lo mismo. Selecciono, le cambio el tamaño y observamos cómo se va haciendo más grande. Aquí me está apareciendo la carita, ¿no? De la viñeta. Esta para reducir el tamaño y cambiamos el color de la fuente. Entonces ya tenemos nuestra segunda lista. La primera lista, quedamos que fue la lista de símbolo. Aquí, dependiendo de la viñeta, símbolo y escogimos algún tipo de fuente de las que tiene predeterminada bordo. La segunda la escogimos de imagen. Nos fuimos a la opción de insertar imágenes en línea y la buscamos en VIN y ponemos el nombre de la imagen que quisiéramos insertar. Y a las dos le tenemos que dar en el botón de aceptar. Bueno, eso sería en cuanto a las viñetas de... a la lista de viñetas. Ahora, vámonos a la lista numerada. Igual, voy a darle dos veces enter y vamos a entrar a la lista con numeración. Igual que en la lista de viñetas. Le doy aquí en la flecha y tenemos unos formatos. Podríamos definir algún nuevo formato, pero, bueno, no hubo el caso porque ya tenemos bastante variedad, ¿no? Entonces, puedo seleccionar el primer formato, segundo formato con número a la izquierda, número romanos, letras mayúsculas, minúsculas o número romano, ¿verdad? A la derecha. Entonces, vamos a escoger ahorita lo que es la numeración, biblioteca de numeración, la opción de números. Le doy clic y se inserta en la viñeta. Vamos a poner algunos colores. Rojo, verde, azul, morado, violeta, rosa, rojo, enter. Me voy a poner toda la enter. Verde, enter. Azul, enter. Morado, enter. Violeta, enter. Rosa, enter. Capé. Amarillo. Y así sucesivamente. Le damos dos veces enter para terminar la numeración con viñetas. El mismo procedimiento. Selecciono si quiero hacer el tamaño más grande. Selecciono la letra A o directamente le pongo el tamaño en la sección de tamaño del texto de la fuente. Le pongo el color. Le pongo el color. Le pongo el color. Y ya tenemos tres listas con viñetas. La primera es viñeta de símbolo, viñeta de imagen y numeración. Ahora, vamos a entrar a las que son un poquito más complicadas. En este caso vamos a irnos a la siguiente hoja y vamos a ponerle aquí como título Listas Multinivel. Ahora, en las listas multinivel vamos a tener que activar esta opción. Listas multinivel. Le damos clic en la flecha y podemos escoger la lista actual que es la que aparece de manera predeterminada o podemos escoger algunas de las listas que ya tiene establecidas. Vamos a escoger esta. Le doy clic y me va a aparecer la viñeta principal. En este caso yo voy a ponerle, por ejemplo, capítulo 1. 1. Le voy a dar Enter. Si quiero entrar al segundo nivel voy a presionar la tecla Tabulador una vez y vemos como se muestra lo que es el segundo nivel. En el segundo nivel vamos a ponerle Tema 1. Le damos Enter. Si quiero pasarme al nivel 3 le doy la tecla Tabulador y aparecemos en el nivel 3. Aquí le vamos a poner Subtema 1. 1. Vamos a grabar Tema 3 temas. Subtema 1. Subtema 2. Y Subtema 3. Si checamos aquí no le dimos Tabulador porque estamos en el mismo nivel. Si quiero regresar al nivel 2 presiono primero la tecla Tabulador y después la tecla de retroceso una, dos veces la tecla de retroceso. Ya estando en el nivel 2 puedo poner Tema 2. Le doy Enter. Tabulador para entrar al nivel 3. Y empezamos a poner los subtemas. Subtema 1. Enter. Subtema 2. Enter. Vamos a regresar al nivel 2. Le doy Tabulador retroceso 1 retroceso dos veces y vamos a ponerle Tema 3. Y así sucesivamente. Ahora vamos a imaginar que queremos regresar al nivel 1. Le doy Enter. Tabulador retroceso 1 retroceso dos veces y estamos nuevamente en el nivel 1. En el nivel 1 voy a poner el capítulo 2. Capítulo 2 le doy Enter. Aquí está un momentito que me falló. Capítulo 2 le doy Enter. Tabulador y empezamos con el capítulo 1 obviamente de perdón, el tema 2 del tema 1 del capítulo 2. igual lo mismo. Si quiero entrar al tercer nivel tecla tabulador sub tema 1 y así sucesivamente. Entonces sería en cuanto a la lista multinivel. Para salir lo mismo Enter, 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 Enter hasta que ya no nos aparezca ninguna viñeta o ningún símbolo. Si quisiéramos cambiar lo que es las viñetas entonces lo que tendríamos que hacer es personalizarlas. Nos vamos a donde dice definir nuevo estilo de lista y aquí en estilo de lista vamos a tener el nombre, podemos poner un nombre, no sé, Juan o Pedro o estilo 1 o estilo 2, le ponemos algún nombre, no, viñeta 1 o viñeta 2, vamos a ponerle viñeta, viñetas personales. El tipo de estilo va a ser de lista, iniciar en 1 y aquí podemos tener los niveles. Obviamente el primer nivel hace referencia a este, el segundo nivel hace referencia a este, si ustedes observan ya se marcó el segundo nivel. Si le damos clic y pasamos al tercer nivel se va a marcar lo que es el tercer nivel, si le doy clic y paso al cuarto nivel se marca lo que es el cuarto nivel. Para poder hacer el cambio tenemos que estar ubicados en el nivel correspondiente, en este caso me voy a ir al primer nivel porque quiero cambiar esta, ahí está marcado, igual hasta podemos cambiar el color porque lo veamos, ahí está el color de la viñeta, ahí está el color de la viñeta, ¿no? Vamos a escoger la fuente de Windings pero aquí lo que nos interesa es escoger este icono para escoger el símbolo y poder cambiarlo, ¿no? Entonces le doy clic y me voy a la fuente Webdings, Webdings, la selecciono y escojo el tipo de viñeta que quiera aplicarle, vamos a suponer esta de medalla, le doy clic, le damos en el botón de aceptar, observamos que aquí me aparecen los símbolos utilizados recientemente, le doy clic en el botón de aceptar y observamos que ya me aparece aquí la viñeta que acabo de seleccionar, cambiamos el segundo nivel le doy clic busco segundo nivel clic me voy a insertar símbolo y busco la fuente Webdings nuevamente en la fuente Webdings voy a escoger el tipo de viñeta que necesito insertar, vamos a suponer la araña vamos a poner la araña le damos en el botón de aceptar ya me aparece en el segundo nivel lo que es la araña aquí estamos en el segundo nivel quiero cambiar el tercer nivel selecciono la opción tercer nivel me voy a la fuente nuevamente a símbolos fuente Webdings y vamos a poner el teléfono aquí en el botón de aceptar y tenemos ya lo que es el tercer nivel ya una vez que tenemos los niveles personalizados va a ser aplicarse solo este documento y le damos en el botón de aceptar y si se fijan bueno aquí me cambio las viñetas porque las tenía seleccionadas ahora voy a darle enter y voy a empezar a trabajar con la que acabo de personalizar esta me está apareciendo aquí abajo aquí me está apareciendo ya la tenía personalizada y vemos que ya me aparece la nueva lista de viñetas entonces aquí de esta forma nos vamos a definir nuevo estilo de lista y vamos a buscar nuestro listo nuestro estilo porque no me está apareciendo aquí aquí nos están apareciendo nuestros elementos ok bueno ahí ya tenemos lo que es el cambio de lo que es la lista multinivel en esta opción ya podemos definir una nueva lista para nosotros ahora ya que tenemos eso bueno pues ya podemos empezar a lo que es a escribir lo que son los temas subtemas y así sucesivamente como lo hicimos en el ejemplo que anteriormente lo mostramos igual se puede seleccionar y se puede cambiar el color del texto y se puede cambiar el tamaño directamente con la opciones de fuente ya posteriormente bueno ya sería cuestión de guardarlo para tenerlo vigente